¡Qué enorme la manzana! ¡Uy! ¡Se fue, se fue, se fue! Y miren, amiguitos, como una culebra la cáscara es la manzana. Hola, amiguitos, en este video voy a subir a cosechar manzanitas. Miren qué carguillo de manzanas. Y aquí tengo mi escalerita para subir a coger las manzanitas. Ahora sí voy a cosechar ya las manzanas. Miren, amiguitos, qué grandes, qué hermosas las manzanas. De estas sale rica la mermelada de esta manzana. Miren, aquí están tres manzanitas. Qué bonito para que no se caigan. ¿Ves? Ponemos el masallecito en la canasta para seguir cosechando. Miren, hermosa, hermosa, grandota. ¡Miren, hermosa, 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 hermosa! ¡Uy, se fue, se fue, se fue! Ya se me adelantó la manzanita. ¡Uy, aquí tengo una amarillita! Miren, amiguitos, cuánto he cosechado. Y ahora sí voy a ir a preparar la mermelada. Amiguitos, miren la bendición de Dios lo que es tan grande. Qué manzanas para grandotas. Y ahora sí voy a pelar las manzanitas. Voy a ver si vamos a sacar entera la cáscara. No sé si avanzaré, no sé si avanzaré. Tan grande, tan hermosas, tan hermosas mis manzanitas. Y miren, amiguitos, como una culebra. Y ahora la cáscara es la manzana. Le voy a sacar este de la manzana. También le voy a sacar el otro de aquí. Y le voy a partir. Y le voy a sacar las pepitas. Aquí tiene las pepitas. Este es el chungo de la manzana. Este tengo que sacar para picar. Ya, y ahora voy a hacer así. Voy a hacerle así. Picarle para cocinar. Para que se cocine más rápido. Voy a hacerle en minutitos. Ahí se cocina rapidísimo. Así voy a ir haciendo con todas las manzanitas. Ahora sí, como ya he picado lo necesario. Voy a ponerle en la ollita para cocinar. La ollita ya está fuertecita. Hasta hay que ponerla ahorita hasta que tape la manzana nomás. Miren, como ya está tapando, entonces ahí nomás. Y ahora sí voy a esperar que se cocine. Amiguitos, como la manzana ya está cocinadita. Ahora voy a poner azúcar. Esa porción voy a poner. Y ahora la voy a mover. Bien, y a esperar que hierva. Un buen rato más. Amiguitos, mi mermeladita ya está. Miren. Delicios. Ahora voy a poner las especerías. Esto da un rico sabor. Es opcional. Pueden poner si es que les gusta. Si no les gusta, no pasa nada. No pueden poner. Y ahora sí voy a bajar. Acá se queda para que se enfríe un ratito y día y para servir. Muy bien. Ahora voy a sacar la mermeladita en este platito. Miren, de tanta manzana. Me salió un platito nomás de mermelada. Y ahora voy a comerme con pancito. Voy a poner partiendo el pancito. Y ahora voy a poner con el cuchillo mismo. Porque no he traído la cuchara. Miren. Queda bien rico, bien delicioso así. Y amiguitos, ahora sí voy a comer. Está riquísimo. Y espero que les guste este video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Muchos saludos y bendiciones para todos mis seguidores. Gracias.